Quiero esa dama conmigo, quiero esa bella mujer Quiero enseñarle mi mundo como un diamante, llego hasta aquí Esa dama sí me ama, esa dama corazón cambió mi vida Y es que vivir y amar es lo que cuenta, solo el amor borra las diferencias No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo que te va justo ahora? Sí, no puedo hacer otra cosa ¿No pensarás llevarte a Tommy con vos y alejarlo de Carmela? No, eso ya aprendí, no lo voy a volver a hacer Tommy se va a quedar con su madre que es Carmela Pero yo no lo voy a perder Vendré cada vez que sea posible Aquí ya no tengo dinero, no tengo posibilidades En cambio en Chile tengo amigos, algo voy a hacer, ¿no? Sí, pero Franco, así como así, te vas a ir buscando a tu hija Explícame qué pasó, ¿dónde está? Ya no tengo esperanza de encontrarla ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Salí, deja eso que se te va a resbalar y se te va a escapar un tiro Pero sos estúpida, ¿qué querés? Que le deje todas las huellas digitales Mirá si la usó para matar a alguien No, no creo, no creo, no debe ser capaz No, entonces ¿para qué la tiene? Ya te dije, nena Si abrís el cargador vas a encontrar una bala con tu nombre grabado Ay, nena Es el chileno, es el chileno, seguro que nos descubrió Bueno, pará, pará, tranquilízate Yo voy a ir y lo voy a distraer Y vos después pasás y dejás la caja abajo de la cama, ¿estás bien? Sí, sí Cambia la cara, imbécil Tranquilízate, relajate Sonrisas Pará Hola Hola ¿Cómo están? Bien Bueno, Doris Hacé lo que te pedí, por favor Va Chao Ahí voy Sí, sí, estoy llena Hola Hola ¿Le pasa algo a Doris? ¿En qué sentido? No, bueno, pobre, pensá en ella, está desocupada No tiene nada para hacer, está viviendo de prestado Ahora que piensas es algo que vos debés entender bien, ¿no? Porque estás sin trabajo, desocupado, no haces nada Vivís de prestado Qué incómodo, ¿no? Yo me voy porque tengo cosas que hacer ¿Cómo puede ser? Siendo tan chiquitita Primero su... Su mamá la abandona y ahora esto Bueno, todavía no sabemos lo que pasó ¿Por qué no vas a ver? No entiendo por qué Francisco demora tanto Yo prefiero no volver a subir, señora Yo le juro que me impresionó muchísimo verla así Sí, lo entiendo, pero es que yo... A mí me molesta mucho la herida No puedo andar subiendo y bajando Querido ¿Qué pasó? Ay, Dios mío Ahora sí Lo siento tanto, mi amor, tanto Yo abro Hola, buenas Pablo Hola Juan, disculpame que venga así, pero quería saber cómo estaba Luciana ¿Pasó algo? Lo siento mucho ¿Qué? ¿Le internaron de vuelta a Luciana? Acabo de morir No, ahora no No, Juan, no Ahora no Fue ahora que he encontrado a su bebé Ella fue a la habitación, quería estar con Matilda y... Y se murió ¿Y vos no hiciste nada? Hice todo lo posible No, Juan, no La dejaste morir Dejaste morir a Luciana ¿Por qué, Lu? ¿Por qué, Luciana? ¿Por qué? ¿Qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Con todo este amor que siento por vos No sé qué hacer Dejaste solo Te amo Te amo Te amo mucho Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Connie? Te agarré justo. ¿Qué haces comiendo esto? ¿No habíamos quedado en que te tenías que cuidar? ¿Que tenías que comer sano? Bueno, me agarró un antojo. Un antojo. Toma todo lo que quiera. Me había olvidado. Comé, engordá, vos, el bebé, los dos. No, basta, basta, basta. No, no, no puedo seguir así, no puedo seguir así. Te tengo que decir la verdad. ¿Qué verdad? Yo en realidad... ¿Qué verdad, Connie? Atendé el teléfono, porque después yo te digo. Después yo te digo. Atendé el teléfono. Hola. Ah, Carmela, ¿cómo andás? Mal. Muy mal. Luciana. Luciana falleció. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se murió? ¿Quién? Luciana falleció. Escúchame, Carmela, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Sufrió una complicación cardíaca y... Y falleció. Estamos todos muy mal. Bueno, escúchame, yo... Voy para allá. En un rato te veo. Chau. Vos no te hagas problema de nada. Que te vas a poner mal. ¿Eh? No te preocupes. Honestamente, ¿qué tengo que hacer en este país? Estar con tu hijo. ¿Qué? Pero él no sería feliz si sabe que su padre extraña su tierra. Sí, pero eso lo dijiste mil veces. Que tenías ganas de volver algún día a tu país. Bueno, pero ya está. Ahora quiero buscarme una novia chilena a ser feliz. De las tres novias argentinas que tuve acá, fue un desastre. Vos fuiste la única que salvó. Carmela es buena. Ahora. Pero en su momento fue un infierno. Y... Y Serena... Realmente enamorarme de Serena fue lo peor que me pudo pasar en la vida. Pero bueno, ya está. Hay que dejarlo atrás. ¿Verdad? Sí. Sí, sí. ¿Cuándo te pensás ir? Dentro de pocos días. Realmente lo que quería era despedirme de las personas que fueron importantes en mi estadía acá en Buenos Aires. Y... Creo que vos sos lejos la persona más importante. Yo... También con locura, José. Te amé con todo el corazón y... Yo sé que te hice daño. Y estoy muy arrepentido de todo eso que te hice. Yo sé que... Que vos también sentiste mucho dolor. En todo este tiempo. Y también sé que todo ese dolor te hizo cambiar. Te hizo ser mejor persona. Y eso es lo que importa. Bueno, gracias por entenderme. Para mí, la verdad, es un alivio saber que... Guardas un buen recuerdo de mí, aunque no seamos amigos. Bueno. Me voy. Sí. Franco. Es que me gustaría que me llames antes de irte. Ah. ¿Te puedo pedir un favor de corazón? Sí. Visita a Tommy. Si no quieres ir a la casona, llama a pedir que lo traigan acá, pero... Vos sos muy importante para él. Él te ama. Yo lo voy a visitar. Quédate tranquilo. Yo también lo amo. Lo voy a cuidar mucho. De verdad. Conté con eso. Llámame. Llámame. José. Sí. Disculpame, pero no pude evitar escuchar. Sí. ¿Cómo es que se vuelve a Chile? Sí. Pero es raro, es extraño. Yo creí que él ya estaba adaptado y que no podía vivir lejos de Tommy. Es muy extraño. La verdad que sí. Muy extraño. Este es el certificado de defunción. Te dejo la historia clínica. Con eso va a ser suficiente. Muchas gracias. Alex. Te lo lamento tanto. No esperaba este desenlace. Gracias. Me tengo que ir. Te acompaño. No lo puedo creer. Realmente. No lo puedo creer. Mirá que yo sabía de su enfermedad. Pero el hecho de aceptar que la mujer que más amaste en la vida se muera así. Y más de la manera que se murió. ¿Qué querés decir? Vos sabés muy bien lo que quiero decir. Nunca tenías que haberla sacado de la clínica. Luciana se fue de ahí por su propia voluntad. No, y vos la tenías que haber convencido a ella. Vos fuiste muy irresponsable porque... No, irresponsable en todo caso fuiste vos. Porque jamás me dijiste la enfermedad que tenía. Me enteré demasiado tarde. Bueno, ella no quiso que hable. ¿Ves? Ella finalmente... A los dos nos condicionó con sus determinaciones. ¿No? Sí. Sí, cuando... Cuando a Luciana se le metía algo en la cabeza... Era muy difícil de convencerla que hiciera lo contrario. Yo creo que ella ya sabía lo que iba a pasar. Por eso prefirió irse a esa clínica... Y morir acá... Con su hija en brazos, en paz. Sí, tenés razón. ¿Y ahora qué vamos a hacer? A Luciana le hubiera gustado que la velemos acá. Sí, tenés razón. Tenés razón. Yo me voy a... A dar una vuelta por ahí y necesito estar un rato solo, ¿sabés? Después vuelvo. Está bien. Hola, lindo. Hola. Hola. ¿En qué andás? Ocupándome de la casa. O sea, súper. Franco, mira, yo entiendo que a vos te cueste confiar en mí, pero es verdad, yo necesito que las cosas vuelvan a ser como antes. Bueno, dame tiempo, hermosa. Qué linda cuando me decís hermosa. Me encanta que me dices hermosa. ¿Y en qué andás, Dalí? Pues te doy así como... ¿Estás planeando algo? ¿Algo? ¿Algo como qué? No sé, me parece como que vos, en ese sentido, podés ser capaz de hacer cualquier cosa. ¿Qué sé yo? De robar un banco, intentar recuperar a tu hija, cualquier cosa. ¿Algo? De mi hija ya hablamos. Y si su destino es vivir alejada de nosotros, no lo acepto. Y de robar un banco no lo había pensado realmente. ¿Por qué tantas preguntas? No sé, porque te veo tan raro, como muy introvertido. Sí, puede ser. Sí, pero estás bien, ¿no? Sí, estoy muy bien. Muy bien. ¿Y a quién llamás ahora? Pero, ¿por qué tantas preguntas, mujer? Por Dios. Quería saber. Hola, Carmela. ¿Qué haces? Escúchame, quería saber si puedo... ¿Puedo ver a Tommy un minutito ahí? Sí, puedo. No, no, no. Te explico personalmente mejor, ¿bueno? Vale. Gracias. Hola, amor. Claro que quiero verte, pero hoy se me complica. Pero, ¿cómo sos, eh? No me dejas pasar una. Bueno. ¿Se puede saber que estás escuchando como una vieja chismosa? Nada, nada. No hago nada. Te vas a ganar un problema, Tola. ¿Ah, sí? Sí. No voy a ser el único, me parece. ¿Por qué? ¿Qué es por eso? ¿Y por mí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Asensio? Nada, aquí está Gutiérrez, no aprende más. ¿Ah, por qué? ¿Qué pasó? Por nada, yo me entiendo, yo me entiendo. Yo le avisé a Tommy, ahora baja. Vale. Qué suerte que llamaste. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Falleció Luciana, la mujer de Juan. ¿Cómo? Sí, pero... ¿Cómo se murió? ¿Qué le pasó? No sé, parece que tenía problemas cardíacos desde hace tiempo y... Y tuvo una crisis y no pudo salir. ¿Y la beba? No, la beba la estoy cuidando yo. Ahora me va a resultar más fácil recuperar a mi hija. Franco, ¿por qué no... No aprovechás y tratás de buscar el momento para hablar con Juan? Y decirle toda la verdad. Carmela. Sí. ¿Qué sé, Franco? ¿Podrías prepararle una mamadera, por favor, si es hora? Sí. Carmela. Me contó todo lo que pasó. Sí. Lo siento mucho. Gracias, fue todo muy inesperado. Juan. Necesito decirte algo. Te escucho. Juan, ¿por qué no me das a Matilda? Así la llevo al Moisés, que está dormidita. No. Después... Yo después... Vos prepará la mamadera. Se va a quedar conmigo. Está tranquila. Está dormida conmigo. Yo le voy a dar la mamadera. Prepáramela, por favor. Está bien. ¿Qué va a pasar con la beba? ¿Qué va a pasar con la beba? Yo la voy a criar y la voy a educar. Fue lo que quiso Luciana. Por esa razón nosotros nos casamos. Y no voy a permitir que nada malo le pase. Nada. Hola, papá. Hola, champion. ¿Estás listo? Sí, tengo todo listo. Ok. ¿Vamos? Vamos. Sí, despete. Chau, Juan. Qué lindo es. Ah, no llores. Sos chiquita todavía, pero cuando seas grande, vamos a jugar. ¿Le podré dar la mamadera algún día? Claro que sí, cuando vos quieras. Chau, ma. Chau, mi amor. Vamos. Sí, vamos. ¿Vos no tenías algo que decirme? Te quería decirme. Dale, vamos. Vamos. Nada, que lo siento mucho. Gracias. Chau. 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 ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mierda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Para! 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 Espera, corazón. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó, Alex? Sí, ¿qué pasó? Murió. ¿Quién? ¿Quién? Murió. Leala murió. Murió. Murió con la beba en brazos. No puede ser. Sí. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo fue, corazón? Ella tenía una enfermedad. Una enfermedad cardíaca. Sí. Nosotros ya estábamos buscando un bebé cuando nos enteramos. Pero no pudimos seguir adelante porque si quedaba embarazada iba a morir en el parto. ¿Era ella la que estaba enferma? Sí. ¿Pero estaba internada? Sí, estaba internada, sí. ¿Y entonces qué pasó? Sí, estaba internada, pero pasó que lo convenció a Juan que la saque del hospital para llevarla a la casona, ¿entendés? Sí. Y Juan no la tenía que haber sacado. Pero Juan no me hizo caso y la llevó a la casona. Sí. Y me dijo que iba a estar rodeada de médicos, que la iban a atender bien, que la iban a cuidar, pero no pasó eso, ¿entendés? No pasó porque se murió. No la cuidó y se murió. Pero yo lo conozco a Juan, Alex, si lo hizo es porque él sintió que era lo mejor. No, no, se equivocó, se equivocó, ¿entendés? Si lo hubiese dejado en el hospital, seguramente estaría viva, pero no, hizo cualquier cosa. No entiendo por qué, decime por qué. Tranquilízate. Decime por qué, por qué, explícame por qué, porque no lo entiendo. Tenía que pasar, corazón. No, no tenía que pasar, no. Alex, tranquilízate. No tenía que pasar. Tranquilízate. Lo siento mucho, señor, muchísimo. La verdad que estaba tan estable. No, está bien, está bien. Bueno, de nuevo a mí me has sentido pésame. Estás luego. Está lindo. Ojalá pudiera volver a viajar con vos. Volver a reírme con vos. Perdóname por no haberte cuidado. Por no haberte querido como vos esperabas. Te prometo que me voy a ocupar siempre de Matilda. Que la voy a criar como si fuera mi propia sangre. Y a medida que vaya creciendo, le voy a ir contando cómo era su mamá. Lo linda que era. Lo dulce. Te juro, Luciana, que voy a dedicarle mi vida a nuestra hija. Te lo juro. También este Juan, loco, parece meado por una manada de elefantes. Che. Cuando llueva sopa va a tener un tenedole en la mano, muchacho. No da la situación para hacer estos chistes, Felipe. Bueno, pero convengamos que el chico este, Juan, no tiene una... No está muy bien aspectado. La madre muerta, el padre loco, ahora se casa en viuda, no está muy bien aspectado. ¿No? Bueno, cada uno tiene lo que se merece, ¿no? Ay, hijo, no hables así. Nadie se merece una desgracia como esta, por favor. Además, Juan es una buena persona. Mamá, dejá de defenderlo. O ya te olvidaste todo lo que nos hizo. ¿Eh? Al final, el único que tiene memoria en esta casa soy yo. ¿Qué pasa? Que siguen compadeciendo a la familia Cané como si nada hubiese pasado. La verdad es que no puedo creer que esté tan cargado de odio. Tranquila, Ali, ya se le va a pasar. Bueno, también los Cané no son las carmelitas de calza, ¿no? Y yo por la duda me voy a colgar una ristra de ajo en el cuello, ¿viste? A ver si todavía le digo de carambola. Sí, pero suponete que vos querés mucho a alguien, ¿no? Y que con esa persona tuviste una relación afectiva. Y te enterás que está empezando a salir con otro. Bueno, a ver, Tolosa, al grano, no des más vueltas. Estás hablando de Gutiérrez. Bueno, no sé, más o menos. No, más o menos no, es así. Bueno, sí, sí, es así. La pregunta mía es, si vos estuviste con alguien y te enterás que está empezando a enroscarse con otra persona que está comprometida, digamos, más que comprometida, está felizmente casada, ¿vos se lo decís a tu ex? No, no sé, es complicado. Perdón, ¿quiere rellenar el consorcio? No hay mucho trabajo para que ustedes estén sentados así, sin hacer nada. ¿Me dejas ahí, por favor? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Tengo bien? ¿Alguna novedad? Sí, te pago de trabajo, Tolosa. ¿Llegaste bien anoche? Sí, se ve bien, ¿puedo? Decime, ¿qué me querés preguntar? No, ¿no des vuelta? No, te quiero preguntar nada. ¿Cómo te voy a querer preguntar algo? Pasi, ¿sabés qué? Nos llamó la atención porque... ¿Por qué ayer salía él a la noche y salía de tu casa? ¿Quién? Él, él. Jordán. Bien, bravo, sí, Jordán. Porque me llevó hasta mi casa. Entonces, como me llevó hasta mi casa, me pareció que lo menos que podía hacer era invitarlo con un café, tomé un café. Eso, lo mismo que hago con vos cuando me llevas a casa. Ah, mirá qué bien. No sabía que él y yo teníamos el mismo rango en tu vida. Mirá qué rápido que ascendió. ¿Vos me estás controlando a mí, Tolo? ¿Yo? Sí, vos. Pero, por favor, ¿cómo te voy a controlar? ¿Cómo te voy a controlar? No, para nada. Lo que pasa es que justo pasé por ahí y lo vi salir. Qué raro. ¿Qué raro qué es? Porque para ir para tu casa no podés pasar por la mía. No pasás por la mía. O sí, pasás por la mía y no pasás. Para ir al mecánico tampoco. Y si mal no recuerdo, tu auto tenía problemas mecánicos. Sí, tenía problemas mecánicos, pero los resolví rápidamente. Entonces aproveché el tiempo para hacer unas diligencias y pasé por ahí. ¿Qué pasa? ¿No puedo pasar por la calle? Mirá, escúchame una cosa, Asensio. Yo te pido, por favor, que no me controles más. ¿Sí? Y que me dejes tranquila. Fuiste vos el que me cortaste ese rostro y me dijiste que no quería seguir. Fuiste vos. Así que te pido, por favor, no me esteriqués más. Dale, porque a mí me hace mal. Déjame tranquila ahora que tengo muchas cosas que hacer. Mamá, qué contento estoy que viniste a verme. ¿Vos estás bien? Qué alegría que viniste a visitarme, mamita. Yo te quiero mucho, ¿sabes? Te quiero mucho, sí, sí. Yo tenía miedo que te hubiera pasado algo malo. Yo no quise dispararte, no, no. Eso fue un accidente. Te lo juro, yo no quería hacerte daño. A vos no, mamita. A vos no. A vos no. Buenas tardes, Rafael. Soy la doctora Massa y voy a ser su médica. Mucho gusto. Siempre es un placer saludar a una mujer tan hermosa. Buenos días. Buenos días. Permítame. Disculpe, disculpe. Lo que pasa es que mi madre tuvo un accidente. Sí, y se me mancharan las manos con un poco de sangre. Pero ya, ya va a estar. Ya, ya. Ya está bien. Sí, sí. Ella se llama Augusta. Sí, sí. Y vino a visitarme. Sí. Y no solo eso, ¿eh? Vino a perdonarme. ¿No es cierto, mamá? Claro que sí, sí. Saludala, mamita. Ella es mi doctora. Sí, saludala. No te puedo creer lo desubicada que sos. Uy, che. ¿Qué pasa? ¿Vamos a cobrar la tercera cuota? Nada vamos a cobrar porque la abogada esta no me atiende el teléfono. Ay, bueno, se estará casando, nena. Si yo la voy a casar de los pelos para matarla, ¿qué se piensa? ¿Quién le ganó? ¿Por qué es abogada? ¿Por qué estudió derecho? ¿Es más inteligente que yo? No, querida. No me conoce. ¿A dónde vas ahora? Voy a ir a ponerle los puntos. Voy a cortar por los sanos. Si piensa que con dos chequecitos me va a tranquilizar a mí, no tiene ni idea con quién se metió. Bueno. Alex me dijo que se daba una ducha y venía para acá. No, no estoy de acuerdo con que vayas al velorio, ¿eh? ¿Vos por qué no lo viste? No, entonces todo te puede hacer mal, José. Sí, pero no lo viste vos, Connie, como estaba. Enojadísimo, angustiado. Se la agarró con Juan porque cree que es el culpable de lo que le pasó a Luciana por haberla sacado de la clínica. Bueno, pero no tiene razón. No puede culparlo a Juan. Que yo tenga entendido, Luciana siempre fue débil del corazón. Ay, ¿cuándo se lo tomará mal que vayas con Alex? No, no creo. Además voy a verlo a él, a estar con él. Termina todo esto, José, y te lo digo, blanqueás lo del bebé de una buena vez. Juan está mal y una noticia así es una alegría y una razón de vivir. ¿Qué te parece? No tengo la menor duda. Tu felicidad y la de Juan están en tus manos. ¿No me dijiste que tenés miedo a estar sola? Bueno, Juan ahora es viudo. Alex tiene todo claro, sabe lo del bebé. No hay impedimento para que estén juntos. José, prometeme que se lo vas a contar. Te lo prometo. Pero voy a buscar el momento adecuado. José, está Alex. ¿En serio no querés venir? Chao. 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 Adelante. Abajo está todo listo. Pobre Luciana. Parecita, una chica tan joven. Ay, Dios mío. Yo me porté tan mal con ella. Mi abuela, no. Vos la recibiste en tu casa, fuiste a nuestro casamiento. No te culpes por nada ahora. Además, ella estaba enferma mucho antes de conocernos. Y no quiero que te angusties. Vos estás... Reponiéndote. Estás convaleciente todavía. Sí, sí, sí. Todo eso ya pasó. Yo estoy bien ahora. El que necesita cariño y apoyo sos vos, mi amor. ¿Por qué me tiene que pasar todo esto a mí? ¿Por qué? Ay, sí. Ya lo sé, mi querido. Ya lo sé. Tantos golpes, tantas tristezas. Parece que la vida se hubiera enojado conmigo. No entiendo por qué. No, no, no. No digas eso. No digas eso. Ya vas a ver. Ya vas a ver que... Que todo se venga a arreglar. Confío en el destino, mi amor. Confío. ¿Sí? Gracias. Hola. Lo lamento muchísimo. Gracias por venir y por acompañarnos. Gracias. ¿Qué tal? Vino mucha gente querida, ¿verdad? Quiero algo rápido. Permiso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Déjeme a mí, por favor. Ah, hola. ¿Qué haces acá? ¿Qué me tratás así? ¿Qué cara de velorio que tenés? No te vine a ver a vos. Andate de esta casa, Serena. Acá no sos bienvenida. Seguramente la persona que vine a verme va a querer recibir. Así que, ¿por qué no me haces el favor de ir a avisarle? Andate. Por favor, ¿qué me salgas la puerta? ¿Qué pasó acá? Ay, no me digas que Augusta se murió. Andate, Serena, por favor. Te lo pido, andate. No, no, no me voy a ir. Augusta y yo nos queríamos muchísimo. En este último tiempo nos llevábamos tan bien. No te puedo creer. ¿No te acordás? A mí no me importa acordarme nada que tenga que ver con vos. Andate de esta casa, Serena. Te lo exijo, por favor. Juan, Juan, déjame. Anda. Mira, no sé si entendiste el mensaje o no, pero te pido por favor que te vayas porque acá adentro nadie quiere verte tu cara. Ay, qué linda. Siempre con esos modos de barra brava. Escuchame una cosa. ¿Vos acá? A este velorio. ¿En calidad de qué viniste? ¿De la nieta postiza que nunca pudo ser? Estamos pasando un mal momento. Te pido, por favor, que te vayas. Yo no me voy a ir de acá porque yo soy la nuera. Augusta está muy bien, ¿eh? La que acaba de morir es la esposa de Juan. ¿La esposa de Juan, Luciana? Sí. ¿Luciana, la abogada? Sí, exactamente, sí. Sí. Ándate, por favor. Sí, sí. Sí, perdón. Ándate, por favor, te pido. Sí, vámonos, Serena. Sí. Perdón. Perdón, perdón, que actúe así, pero me saca. Te juro que me saca. Tranquila, yo no lo hubiera podido hacer mejor. Tranquila. No, no lo hubiera. Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video 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 ¿Por qué no lo cortas? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video